Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, estilócrata, le gustas a muchas mujeres. Pero no te das cuenta porque a veces ellas se esfuerzan en ocultarlo. Querido estilócrata, normalmente, cuando nos gusta una chica, queremos saber si ella siente lo mismo por nosotros. Y por supuesto, que el simple hecho de preguntar de forma directa nos puede resultar muy costoso. Bien por timidez o especialmente por miedo al rechazo. Eso sin mencionar que no siempre obtendremos una respuesta sincera. Pueden decirte que eres guapo o por cortesía, cuando en realidad te les haces horrible. O pueden decirte que no, cuando en realidad sí les gustas. Admitámoslo. Buscar a la pareja perfecta es como buscar un tesoro en un terreno bastante hostil. Cualquier paso en falso o equivocación nos puede hacer pasar por una vergüenza o un muy mal rato. Por eso, las personas generalmente no expresan sus sentimientos, hasta que están bastante seguras de que la otra persona siente algo similar. Todo el juego de miradas, los acercamientos, los favores y los mensajes es un preliminar en el que dos personas están asegurándose de que le gustan lo bastante a la otra persona, como para arriesgarse con un buen porcentaje de éxito. Al mismo tiempo, existen personas que intentan ocultarlo, y esto puede ser por muchas razones. Por ejemplo, que sean demasiado tímidos, sentir que no tienen oportunidad, o simplemente que son demasiado vanidosos para demostrarlo. Aún así, en cualquier momento, se delatarán de alguna u otra manera. Y creemos, no es difícil darse cuenta cuando le gustas a alguien. Simplemente, se trata de prestar mucha atención. Hay ciertos detalles. El secreto es saber cuáles son. Si quieres saber si le gustas a una chica, prepárate, ponte cómodo, disfruta las imágenes y pon atención a lo siguiente. Ah, pero antes, por favor no olvides que tenemos Estilocracia.com, un sitio con los mejores secretos para conquistar chicas, y también, consejos de moda. Visita www.estilocracia.com Ahora sí, comenzamos. 1. Se prepara cuando te acercas. Estás en un lugar, ves a esa chica especial y comienzas a caminar hacia ella. De inmediato podrás darte cuenta que se inquieta mucho, se pone nerviosa. Intentará hacer de todo, arreglarse la ropa o el cabello, buscar algo en su bolso, ver sus redes sociales, fingir hablar por teléfono, etc. Todo lo que esté a su alcance. Pero un detalle importante es que ella evitará mirarte. Es de esperar que ella intente lucir lo mejor posible con alguien en quien tiene interés. Pero si quiere ocultarlo, lo hará evitando tu mirada. No te preocupes. Esto no significa que sea orgullosa o vanidosa. Probablemente, solo es muy tímida. Intenta acercarte para descubrirlo. 2. Está omnipresente. Cuando le gustas a una chica, ten por seguro que la verás por todos lados. Si vas a trabajar, será muy común que te la topes en algún lugar. Cuando sales a desayunar, en el gimnasio, en tu restaurante favorito, en la calle, etc. Así es. Ella sabe demasiado de ti. Y sí, quizá, podría verse como acoso, pero en realidad ella solo quiere verte porque le gustas. Es por esta razón que si te has percatado de su omnipresencia, no tientes a la suerte y háblale directamente. Quizá ella se canse de correr tras de ti. 3. En las redes sociales siempre está pendiente de ti. Bueno, en realidad es una señal muy obvia. Si tienes a esa chica en tus redes sociales, es muy probable que te des cuenta que ella siempre dejará un comentario en tus fotos o en tus posts. Y muy probablemente sea de las primeras en hacerlo. Siempre estará ahí en su juego secreto. Algunas veces te escribirá mensajes por chat, aunque no tenga nada serio que decirte. Simplemente te escribe por el hecho de preguntarte qué tal estás. Así que si se dan estas situaciones, es muy claro que le gustes. Pero claro, no se atreve a decírtelo. 4. Cambia cuando te encuentras cerca. Hay muchas chicas que siempre parecen relajadas, felices y cómodas en la mayoría de las situaciones. Pero si a alguna de ellas le gustas en secreto, es muy probable que notes un cambio en su comportamiento. Cuando estés cerca, presta atención a su respiración y la manera en que se dilatan sus ojos. Este tipo de cambios abruptos son excelentes evidencias de que le provocas alguna emoción que le es difícil manejar. Quizá está intentando ser más sofisticada o cuidadosa de lo que normalmente es para no dar un paso en falso o causarte una mala impresión. Trata de sonreírle cuando la veas. Esto hará que ella se dé cuenta que puede ser ella misma sin necesidad de cambios. Aunque probablemente no manifieste abiertamente que sientes celos ante algunas situaciones por miedo a delatar sus sentimientos por ti, es posible que puedas observar sutilmente este comportamiento cuando estás con otras mujeres o hablas de alguien más que podría ser una amenaza para ella. Las personas sentimos celos cuando alguien nos gusta ante ciertas personas o comportamientos que pueden suponer una amenaza de perder posibilidades de tener algo más que una amistad. Así que presta mucha atención a estos detalles. 6. Tienes buenas conversaciones con ella. Otra forma de saber si le gustas o no a una chica es cuando mantienes con ella una conversación. En primer lugar, si presta atención a lo que le cuentas e intenta interactuar para que le sigas contando cosas, significa que tiene un gran interés por ti. Del mismo modo, si cuando hablas con ella y haces pequeñas gracias o pequeñas bromas ella se ríe, puede ser un gran indicador de que le gustas. Cuando a una chica no le atraes, no se suele reír de las cosas que dices ni tampoco se suele interesar por lo que le cuentas en general. Es bastante simple, ¿o no? 7. Es la primera persona en responder. ¿A qué nos referimos? Desde ser la primera persona que nota que cambiaste tu corte de cabello o te compraste zapatos, hasta ser la primera en dar alguna respuesta social cuando se trata de ti o mencionarte siempre en alguna conversación. Esto sin duda lo hace porque le gustas. Ella está intentando que note su presencia. De algún modo es un tipo de iniciativa aunque no se encuentre segura de demostrar sus sentimientos. Ella está ahí sin duda alguna. Amigos de Estilocracia, díganos ¿qué les pareció esta información? Déjenos su opinión en la caja de comentarios y no olviden darle clic a la campanita para que sepan cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.